Son los componentes de la Chiregota un año dándole vueltas al tipo, la comparsa al guardián de los mares de Cádiz y el romancero Deja que llegue tu padre. Todos ellos acudieron al salón de plenos del Ayuntamiento de Chiclana, invitados por el alcalde, para rendirles el reconocimiento de haber pasado por el concurso de agrupaciones del Teatro Falla, dejando el pabellón muy alto. De verdad os digo que estoy muy contento de este acto, porque yo que he visto ya algún que otro acto, esto que tenemos aquí hoy, con la cantidad de gente que hay aquí hoy en torno al carnaval, yo creo que es un estado del ritmo, de la progresión, de la salud, ¿no? En el sentido de que ver aquí a los de siempre y ver aquí a mucha gente nueva que se incorpora por detrás es el mejor síntoma de que hay un camino ahora mismo bastante positivo, por lo menos. El delegado de fiestas, por su parte, agradecía que todos ellos se hayan esforzado por representar a Chiclana en el COAC y, por extensión, dar a conocer la fortaleza del carnaval local más allá de nuestras fronteras. Es muy importante este concurso, es muy importante llegar a una final que es lo que vamos a premiar y a reconocer hoy aquí, es casi una heroicidad llegar a una final del Falla y, por tanto, era obligado que el gobierno y que esta ciudad premiara, como hicimos en años anteriores, a esas agrupaciones que han conseguido, como digo, esa heroicidad, ¿no? En el transcurso de este acto, el alcalde reconoció a la peña carnavalesca Hombres del Campo cuando se cumplen 25 años de su fundación en este 2018. Su presidente agradecía esta distinción que viene a avalar el esfuerzo de este colectivo durante más de dos décadas. Dar las gracias al Ayuntamiento, a la Peña Perico Alcántara, a todo el pueblo que ha venido a este acto y, bueno, nos queda un año con muchas cosas que celebrar. Tenemos un proyecto muy bonito para estos 25 años y, sobre todo, dar las gracias a las mujeres nuestras que están ahí detrás, que sin ellas la peña no iría hacia delante. Muchas gracias. El Salón de Plenos ha acogido este acto al que también asistieron familiares, amigos, miembros de la Peña Carnavalesca y otros componentes de agrupaciones locales.